Cristo es el camino Debes de aceptar Si sigues a Cristo Él te guiará Por la senda justa y del amor Si sigues a Cristo Él te guiará Por la senda justa y del amor Créele, aceptale Síguele Y al fin podrás hallar La felicidad Y créele Acéptale Síguele Y al fin podrás hallar La felicidad Cristo es el camino La verdad y la vida La felicidad Yo te digo amigo Que a Jesucristo Debes de aceptar Y si sigues a Cristo Oye Él te guiará Por la senda justa y del amor Si sigues a Cristo Oye Él te guiará Por la senda justa y del amor Créele Créele Acéptale Síguele Y al fin podrás hallar La felicidad Créele Créele Acéptale Síguele Y al fin podrás hallar La felicidad Créele Créele Acéptale Síguele Y al fin podrás hallar La felicidad Créele Acéptale Créele 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 Música Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Que no hay otro como tú, que me anima y me levanta, me perdona y me restaura sin fallo Música 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 Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma sedienta de encontrarse contigo Música Que no hay otro como tú, que cumpla mis anhelos y que sane mis heridas Música Estoy aquí con el corazón rendido, con mi alma exposed Música 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 Ojo Jehová, en ti he confiado, no sea yo jamás confundido, guíame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Oh, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme, mis pies pusiste en lugar espacioso, al enemigo no me entregaste, al enemigo no me entregaste. Oh, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme, mis pies pusiste en lugar espacioso, al enemigo no me entregaste, 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 al enemigo no me entregaste. Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová, tú eres mi Dios. Oh, Jehová, por ti esperamos, has guardado al que te tiene temor, alegraos todos aquellos los que esperan en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y tome aliento vuestro corazón. Oh, Jehová, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás. Oh, Jehová, tú eres mi refugio, me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Oh, Jehová, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás. Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová, tú eres mi Dios. Oh, Jehová, tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me guiarás. Oh, Jehová, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás. Oh, Jehová, tú eres mi refugio, me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás. Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová. Tú eres mi Dios, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás. Oh, Jehová, tú eres mi refugio, me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque en tu nombre me guiarás y me caminarás. Has conocido mi alma en las angustias, confío en ti Jehová. Tú eres mi Dios. Ah, ah, tú eres mi fortaleza, mi roca y mi castillo Ah, ah, tú eres mi roca eterna, mi Dios, mi fortaleza Ah, ah, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi roca Ah, ah, tú eres mi roca eterna, mi Dios, mi Dios Ah, ah, tú eres mi fortaleza Ah, ah, tú eres mi roca eterna Ah, ah, tú eres mi roca eterna, mi Dios, mi amor Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte Solo conocerte Solo conocerte Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada, solo conocerte más Y tanto tiempo busqué, y al fin te encontré No quiero más nada, solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte No quiero más nada, solo conocerte más No quiero más nada, solo conocerte más Y le dijo, que toda potestad, mesada en cielo y tierra Por tanto y yacé, a sed, a sed discípulos Por todas las naciones y bautizándolos En nombre del Padre En nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, esto es canción Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús, que mi Jesús, nos ordenó Jesús al hombre habló Un día y le dijo Que toda potestad, a sed, a sed, a sed, a sed, a sed discípulos Por todas las naciones y bautizándolos En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, esto es canción Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús, nos ordenó Por eso es que hoy en día predicamos a Dios Llevando el mensaje, esto es canción Obedeciendo siempre a esta gran comisión Que mi Jesús, nos ordenó En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo Padre Padre Espíritu Santo Padre Espíritu Santo Padre Espíritu Santo Oh, oh, oh Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón Saca a Dios de los templos donde lo enterraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con él y le noté un tanto triste Hoy hablé con él y me dijo solo estoy Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre Pero no le dejan entrar a Él Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Hablar a Él Hablar a Él Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón Saca a Dios de los templos donde lo enterraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto y si pensáis que Él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con él y le noté un tanto triste Hoy hablé con él y me dijo solo estoy Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él Y porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre Pero no le dejan entrar a Él Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a Él 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 Equivocados, 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 equivocados estáis Equivocados, 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 equivocados estáis Que hay muchos hombres que hablan en su nombre Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor Canto de corazón, canto para el Señor De la tierra del fuego yo soy Así aprendí, así te canto De América Latina vengo sembrando Las buenas nuevas con mi charango Así para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Canto de corazón Cantor para el Señor Con alegría, con mucho amor Son mis raíces, mi emoción Traigo mi cultura, vengo del campo Ábrele tu corazón Estoy cantando A mi Salvador Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Para ti Señor Para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza Un canto de amor Canto de corazón Canto de amor Canto de amor Canto de amor Llegando 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 Traigo un canto de mi tierra, de mi tierra traigo, como dicen los indios en mi tierra Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor Así aprendí, recibe mi canto papá Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, para ti señor Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza, un canto de amor Pero recibelo papá Dios Traigo un canto de mi tierra, hay amor, aquí en mi corazón Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Solo en ti mi Señor, esperando mi milagro estoy, junto que de ti Señor yo, yo tengo fe, quiero agradarte hoy, quiero agradarte hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.